José Ramón Berrazueta José Ramón Berrazueta, de manera gentil, nos recibe en un despacho del conjunto médico de la familia y de una manera agradable sostenemos una conversación sin orden, un poco con lo divino y lo humano, siempre alrededor de la medicina, catedrático, el responsable de cardiología, jefe de sección, en el hospital de Valdecilla y mucha gente suele decir, pero no en bromas, un sabio, eso es José Ramón, viene de familia la devoción, la afición, la dedicación, la vocación médica, decía vocación Marañón y eso es lo que corresponde a su padre, muy importante en el mundo de los dentistas, sus hermanos, y él es un poco la excepción en la cardiología porque atiende al corazón desde muchas perspectivas. Familia de médicos y cinco hijos universitarios, todos, alguna en farmacia, creo que la quinta también para ya en el quinto año de medicina, una de las hijas, y su mujer bióloga, esto también es muy importante, María José, a quien hay que mencionar, ha tenido razonables discusiones, cooperaron juntos, hoy tiene dos válvulas y él ha supervisado, como es natural, todas las intervenciones, todo el trabajo previo que ha existido para poder tratar a su esposa. Vamos a hablar con él, sin un orden muy importante, quizás con la narración biográfica, para pasar a opiniones que espero puedan ser quizás fuertes y sencillas. José Ramón, hay que evocar el paso tuyo por tantos sitios, primero los Agustinos, luego Salamanca, el periodo formativo de residente en Cantabria, pero yo quiero ir a la siguiente etapa, el MIR en Puerta de Hierro. No te quedas en Santander, cuando aquello creo que no entraba cualquiera, allí había un examen duro y me parece que era medio por concurso. Evoca toda esa época, pero situándote ya en Puerta de Hierro. Bueno, pues efectivamente por aquellos años, en el año 70 ya había empezado el seminario de hospitales, ya estaba empezando lo que era el sistema MIR, que es como hoy se conoce, al sistema, pero se le conoce probablemente más por ese examen que teníamos al principio de selección, que por el hecho fundamental, que es que la formación de un médico y el desarrollo fundamental de su especialidad, de la medicina, tiene que estar en el núcleo de un hospital. Solamente así, nucleándose alrededor de un grupo en un hospital, alrededor de una patología y unos pacientes, se puede entender hoy el ejercicio de la medicina, un ejercicio avanzado, científico, crítico, donde estemos planteando siempre los tratamientos más novedosos para nuestros pacientes. Antes de ir a Inglaterra, un año, creo que aquí en College y otras importantes instituciones, estuviste en México. No elegiste Houston, no elegiste el mundo americano. Creo que era muy importante en la cardiología en México. ¿Por qué fue ese tu destino y cómo recuerdas ese año de etapa del país abteca? Probablemente por varias razones. En primer lugar, porque por razones del idioma siempre había más dificultades para los que no habíamos tenido inglés como lengua de estudio durante el bachiller, acceder al inglés, había que hacer el foring y yo no lo hice. En segundo lugar, porque México era muy atractivo, algunos de mis profesores, entre ellos el doctor Atilano Sánchez, que luego fue el jefe de servicio aquí en Santander y ha sido hasta este año, durante 32 años, pues se había formado en México y a mí me sorprendió cuando nos explicó la electrocardiografía en Salamanca y fue en este final. Y lo mismo fue mi jefe en Puerta Hierro, Manolo Artaza, y la gente y el núcleo que había allí, que se habían formado en cardiología clínica en México. Era una gran escuela de cardiología que ha dado a este país más de 150 cardiólogos que han sido responsables de servicios y de núcleos de formación luego de un numeroso grupo de especialistas que hoy desarrollan la especialidad, la cardiología por toda España y por esa razón era muy atractivo. Entonces, aquella obra del maestro Chávez era muy atractiva y por eso hice, accedía al concurso, me dieron la plaza y estuve allí un año haciendo congénitas. ¿Qué supuso para ti el año pasado algo tan decisivo como es el ingreso? Creo que nunca ha habido nadie de Santander que haya pertenecido a la Academia Médica. Esto es una gran coronación de tu vida profesional. ¿Qué emoción tuviste? Pues efectivamente, para mí fue una satisfacción y un orgullo enorme el que se me invitara a presentarme a la Academia por segunda vez. Ya lo había hecho otra vez y unas veces se gana y otras se pierde. ¿Qué vamos a hacer? Pero la primera vez tuve la satisfacción de competir con el doctor Zarco que también había sido invitado a ello y él ganó. Aunque yo había estado en el tribunal de su cátedra, pues obviamente yo le reconocía la prelación y como debía de ser. Y su prematura muerte y desgraciada muerte volvió a abrirme la oportunidad. Me volvieron a llamar algún amigo que tenía dentro y cuando fui elegido por mayoría de los académicos pues tuve una enorme satisfacción poder entrar allí. Supone pues efectivamente desde el punto de vista del reconocimiento de una labor callada y no exenta de dificultades desde una universidad periférica, pequeña, sin tantas oportunidades como pueda presentarse un núcleo grande de la Complutense o de la Autónoma de Madrid, pues para mí ha sido verdaderamente importante y un reconocimiento verdaderamente importante. Antes de eluberar enfermedades, José Ramón, o remedios posibles y situaciones relacionadas con el corazón, me gustaría que hagas un pequeño esquema de qué disciplinas intervienen en los cuidados del corazón. O sea, médicamente, aparte de cirujanos y cardiólogos, ¿cuál es la trama de funciones que hay alrededor del corazón? Bueno, el corazón es en primer lugar un órgano vital. Es decir, en el organismo hay pocos órganos vitales, pero unos cuantos sin los cuales la vida es imposible. Hay otros que son casi prescindibles y podríamos, a pesar de que creamos que sus funciones son muy importantes, pues tenerles verdaderamente deteriorados, imaginemos el cerebro, la parte más evolutiva del cerebro, se puede deteriorar hasta extremos inconcebibles y, sin embargo, la vida persiste. En el corazón no es así. El corazón es un órgano vital y su función determina incluso el funcionamiento del resto del organismo, como alcanza cualquier persona a entender. Por tanto, ese órgano para nosotros, para todo el mundo, supone la encarnación de muchas cosas, casi casi mitológicas. Entonces, nosotros le cuidamos, porque además de ser mítico y de ser muy importante, además es asiento, desde el punto de vista estadístico, de la mayor parte de las enfermedades que se llevan por delante a mucha gente a unas edades relativamente tempranas, para lo que hoy es posible alcanzar en nuestra sociedad. Y como es muy vulnerable, y es muy vulnerable a una serie de factores que están ahí, es por lo que ha tomado mucha relevancia y la gente teme una enfermedad en el corazón porque sabe que le puede acortar agudamente, bruscamente, o de una forma paulatina, pero también dramática, su vida. Y por esa razón, el corazón es importante. ¿Cuáles son los factores que intervienen? Bueno, pues intervienen muchos factores de los que, digamos, predestinan o hacen que la enfermedad se pueda desarrollar, la enfermedad cardiovascular, que fundamentalmente comienza por el deterioro de las arterias y finaliza por el deterioro de la función principal del corazón, que es la de latir con una energía suficiente como para sostener la circulación y el que todas las demás vísceras u órganos del organismo reciban un aporte adecuado de nutrientes y de sangre con esos nutrientes para llevar a cabo una vida eficiente. ¿Se te puede preguntar cuánto de eso es genético y cuánto es, en cierta manera, no diré culpa, pero responsabilidad nuestra por lo que hacemos mal? Pues genético es muy difícil decir que, sin duda alguna, hay enfermedades genéticas y hay algunas poblaciones, como los negros americanos, que fueron seleccionadas y en la transferencia, llevando los negros que estaban en Liberia a Estados Unidos, pues se selecciona a una población determinada que era sensible a la sal, que podía persistir bebiendo agua muy salada y esa gente se sabe que tiene una predisposición genética y fue seleccionada así y por eso se tiene más enfermedad cardiovascular, más hipertensión y más muerte por infarto y por insuficiencia cardíaca. Pero probablemente nuestra población no es así. Nuestra población, algunas enfermedades, es muy difícil que hayan tenido una selección genética puesto que lo que se puede seleccionar es lo que está hasta la edad de la reproducción. Y todo lo que aparece más allá de la edad de la reproducción, eso es muy difícil que haya habido una selección genética. Lo que se selecciona es lo que se puede evitar y nadie puede evitar que una enfermedad que aparece más allá de cuando tiene capacidad reproductiva, digamos, pueda seleccionar esa enfermedad. La enfermedad del corazón aparece con la edad, aparece muy tardíamente y aunque es verdad que hay algunos factores endógenos que conllevan que estas enfermedades sean sin duda algunas más frecuentes o más predisponentes en una parte de la sociedad que en otra o en unos individuos que en otros, es muy difícil hacer a priori, digamos, un mapa y decir estos pacientes o estas personas van a tener esa predisposición. No, existe, qué duda cabe. Los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de la dislipemia familiar, que es muy importante como factor determinante de la enfermedad cardiovascular, pues se sabe que cuando el padre y la madre tienen niveles altos, digamos, de colesterol y otras grasas en sangre, los hijos lo van a tener y van a tener esa predisposición genética a esa enfermedad. Pero sobre esa predisposición genética van a incidir factores ambientales, el estilo de vida, el estilo de comidas, digamos, el estrés ambiental, que van a determinar sin duda alguna la enfermedad cardiovascular. Te voy a preguntar por eso, pero ¿por qué antes no me dices, doctor, cuál es la relación entre cardiólogos y cirujanos? He oído siempre, Marañón aludió un poco a eso, que tiene sus polémicas y que os miráis, no diré que por encima del hombro, porque los cirujanos dicen, bueno, estos saben mucho, saben mirarlo, pero luego les suda la nariz a la hora de coger el bisturí y no se atreven. Bueno, primero, he de decir que yo creo que sobre eso hay mucho mito, la relación nuestra es extraordinaria, excelente. Y complementaria y necesaria, claro. Complementaria y necesaria, se puede decir que nosotros recibimos los enfermos que ellos van a operar o se puede decir también que ellos operan los enfermos que nosotros cuidamos. Y la intervención en la enfermedad de ellos es durante, ¿cuánto? ¿Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas? Y la nuestra es un año, dos años, diez años, veinte años, treinta años. Nosotros tomamos cuidado durante toda la vida del paciente. Ellos toman cuidado durante un tiempo crucial en la vida de ese paciente, que es el acto quirúrgico. Pero fuera de esas polémicas y distinciones, la relación, por ejemplo, en Valdecilla es extraordinariamente buena. Es decir, todas las semanas, dos veces, tres veces a la semana, coincidimos en las sesiones comunes donde se discuten profundamente cada caso que va a ir a cirugía o no, porque en muchos casos son rechazados porque no se ve que sea factible o que tenga un riesgo probablemente innecesario muy superior para el que pueda soportar ese paciente y se decide la no cirugía y siempre lo hacemos de perfecto acuerdo y la relación es tremendamente cordial. Tienes, si no me equivoco, 150 publicaciones, 300 conferencias dadas, ahora creo que vas a hablar de la insuficiencia, luego comentamos un poco eso, y cientos de comunicaciones breves. Sí, de comunicaciones más, de la Congreso, sí. La cuestión es que no sabes del corazón, o más bien hay mucho que no se sepa, más que personalizándolo en ti, el corazón es tu avión desconocido. El ejercicio de la medicina es muy interesante porque el ejercicio de la medicina solamente se puede hacer hoy en equipo. Y probablemente cuando tienes una fase de entrenamiento, como cuando eres residente, tienes un abanico de posibilidades muy grande y luego poco a poco ese abanico se va cerrando y vas focalizando el ejercicio profesional en una parte. Estrechando el enfoque que dicen los gobiernos. Pues yo he decidido ser clínico, que eso me daba pie a tener más facilidades a la hora de dedicarme a la docencia, de ver la investigación desde una perspectiva, que era siempre buscando un campo que fuera atractivo para mí. ¿Tu cátedra es el hospital? Mi cátedra efectivamente es el hospital y son los enfermos. A través de los enfermos y a través de la enfermedad es como puedo yo enseñar a mis alumnos. Más a los que están más cercanos que aprenden la forma de razonar sobre el paciente. Y dicho eso, yo creo que el ejercicio de la medicina conlleva el que uno domina una especialidad en términos genéricos, polariza en una técnica o en una parte de la especialidad y luego singularmente hace investigación en un campo concreto, que es también la otra pata de la medicina que es importante. Y si todo eso tienes oportunidad de amasarlo y transmitirlo y tener la vocación probablemente para ponerte delante de un grupo y decir cómo ves tú ese problema, no exactamente cómo lo pone el libro o cómo lo das en una conferencia, sino cómo entiendes tú cualquier tema, insuficiencia cardíaca, endocarditis bacteriana, una arritmia, cualquiera de estas cosas yo creo que es cuando estás haciendo una docencia desde un punto de vista nuestro particular interesante. Eso y una rutina. Hubo un tiempo en que las operaciones extracorpóreas, tener el corazón fuera, pues era una cosa de noticia mundial, el doctor Cooley en Houston, en Santander también. Hoy hay miles y ya no parece que sea tan espectacular. Hace 34 años, cuando yo estaba en Porta Hierro, recibíamos, no bastantes diré, pero enfermos de Santander, que iban allí a hacerse un cateterismo, que era entonces una técnica compleja, había que deshacar arterias y venas para introducir los catéteres, casi como hizo el doctor Forsman hace ya más de 60 años, que fue el primero que se metió un catéter por las venas del antebrazo. Y eso era un peregrinar de los enfermos de Santander, de Cantabria, hacia Madrid. Como luego, cuando nosotros empezamos aquí a finales del 74 y el año 75, pues ya fueron los enfermos de otras comunidades, de Galicia, de Castilla y León, pues incluso parte de Asturias, del País Vasco, todavía continúa, de La Rioja, que afluían a Santander y tenían que venir, y que era una cosa que verdaderamente era penosa, porque muchas veces para que revisáramos una válvula había señores que se tenían que hacer 1.800 kilómetros. Y te decías, ¿cómo es posible que haya una situación? Pues eso afortunadamente ha sido superado y hoy en cualquier ciudad, digamos, importante de Castilla o de Galicia, hay magníficos hospitales con cirugía cardiovascular, magníficos servicios de hemodinámica, donde resuelven los mismos problemas que nosotros. ¿Quiere eso decir que ya no atraemos gente y somos uno más? Quiere decir que en una situación donde una medicina es fundamentalmente una medicina muy solidaria, muy social, y que por tanto llega con absoluta cuanimidad a cualquiera, pues nadie debe de tener más oportunidades que otros y ha hecho que eso sea así. Si la medicina fuera competitiva, fuera más competitiva y pudiéramos competir de otra forma, es decir, que los enfermos tuvieran libertad para que cada vez que se mueven, llevar los recursos cuando se mueven al sitio donde ellos deciden ir, probablemente eso abriría a la competencia a los hospitales sin dejar de ser públicos, y sería muy interesante porque en eso nos veríamos nosotros, y seguro que estoy convencido que todos mis compañeros y yo estaríamos dispuestos a competir en esa medicina. José López, estamos hablando un poco como oficiosamente. ¿Eres competitivo tú? Pero, hombre, yo creo que debo de serlo, porque la verdad es que nunca he parado de trabajar. En tu familia había que estudiar, tú te quedaste huérfano pronto, todos los hermanos habéis sido trabajadores. Sí, la verdad es que sí, nos inculcó mi padre, yo siempre le vi a mi padre estudiar y trabajar. Empezaba a las seis de la mañana a trabajar, es curioso, porque algunas veces cuando alguno suspendía iba a desayunar al Arenal a las seis, a las seis, y a veces, pues, bueno, pues al hospital empezaba algunas veces también a las seis de la mañana con algún, no el enfermo, el padre del enfermo tenía que empezar a trabajar y antes, pues la ortodoncia tenía que estar resuelta con unos madrugones increíbles que la generación siguiente lo resolvió. Y cuando llegaba a casa el hombre, pues después de trabajar una jornada de más de doce horas, muchos días, bueno, más, muchísimo más, que digo, pues todavía tenía humor a lo mejor los fines de semana para poderse leer algún libro de ortodoncia, que siempre le vi leer en el pueblo. Y por eso no nos costó, digamos, tomar ese ejemplo y ver que el estudio era una cosa que debía de ser cotidiana, la lectura y el estudio. Yendo más a lo general, no sé si seremos capaces de que con lenguaje sencillo se pueda explicar esto, toda enfermedad debe tener alguna manera simple de explicarse. Yo en algún lado he leído algo sobre el huésped y el agente. El agente se hospeda mal y se genera el problema. ¿Qué es eso del huésped y el agente? Pues la colisión entre el órgano, que es el huésped, y el agente, que es el agente externo, es decir, una nosa, lo que sea, una bacteria, una radiación diodizante, una grasa que introducimos en el organismo, algo que rompe el equilibrio fisiológico del organismo y que altera el equilibrio, decimos así nosotros, quizá una palabra un poco pedante, homeostático, o de la pared del vaso, o de determinado nivel de algo en sangre, que hace que con ese desequilibrio se favorezca el que se desarrolle la enfermedad cardiovascular. Como no, siempre esos factores que son ambientales, que hemos comentado antes, son los que rompen el equilibrio fisiológico y la paulatina o abruptamente desencadenan la enfermedad. Antes parece que, en alguna parte he visto también, que el señor Bernard, que es un histórico, estaba siempre atento a los agentes internos y externos, y en cambio Pasteur estaba buscando bichitos. ¿Qué son? ¿Dos orientaciones distintas o cómo hay que ver esto? Clau Bernard fue un genio. Fue la persona que empezó a hacer la medicina, bueno Pasteur también, ha habido muchísimos genios en la medicina, esta es una playa de genialidades, y además gente sencilla. Pero Clau Bernard fue la persona que hizo que la medicina se transformara prácticamente en una ciencia. Y él fue la persona que entendió que los clínicos teníamos y debíamos de hacer precisamente investigación. Y no entendía, decía que lo mismo que no entendía que un físico o un químico no tuvieran su laboratorio, que un clínico no pudiera tener también su laboratorio, experimentar alguna de las situaciones fisiológicas con las que estaba encontrándose y de ahí pasar a aplicar ese conocimiento a la clínica. La verdad es que hizo descubrimientos y intervino prácticamente en la fisiología de todos los órganos y sistemas. Clau Bernard fue una persona excepcional. Probablemente también le costó su vida, digamos, familiar, porque si no recuerdo mal de las lecturas sobre Clau Bernard, del libro de Clau Bernard, una introducción a la medicina, una introducción, tu experimental medicina, porque a Marley en inglés es un libro delicioso que se lo recomendaría a cualquiera que le guste un poco la investigación porque está el germen de lo que es ser investigador. Pues efectivamente yo creo que él destruyó su vida familiar pero siguió con su vocación hacia adelante. Pero nos hemos hecho muy sofisticados. En los años 40 se hablaba de impedimentos físicos. Ahora la gente dice físico, mental, que yo asocio a espiritual, no sé si bien o mal, emocional, social, la gente habla de lo psicogénico. ¿Tú crees que la mente crea las enfermedades o vienen de fuera o hay las dos cosas? La mente y el cuerpo y el órgano, el órgano físico, sin duda alguna están interrelacionados. Y no hay una enfermedad, sino que se vive la enfermedad. Nosotros podemos ayudar, es verdad, a corregir determinado trastorno físico y mejorar una situación en el organismo, pero sin duda alguna contemplamos también siempre la situación del paciente que sufre. Y muchas veces nos encontramos enfermos complicados y lo complicado lo hace la vivencia de la enfermedad. Y eso es ineludible. Por eso somos humanos. Si no fuera así y no contempláramos eso, estaríamos haciendo pura veterinaria. Y a mí me duele mucho cuando no se contempla lo que es la realidad viva de cada enfermo. Y yo creo que los residentes que están conmigo aprenden a entender y a querer a los pacientes porque poco a poco, hablando con ellos, nos introducimos en sus vidas. Y podemos entender, pues hoy estamos viendo, pues nos llamó la atención una paciente que hemos tenido, que ha sido, pues fíjate, rechazada para cirugía de momento y tenemos que hacer por ella, pues para que adelgace. Bueno, está ahí la pobre paciente. Y cuando hemos visto las circunstancias familiares en las que ella está desarrollando su vida son para nosotros, desde nuestra postura cómoda de una situación social y familiarmente y hasta económicamente cómoda, ves el sufrimiento de esa pobre paciente y ellos mismos han aprendido a interrogar así y comprenden el sufrimiento y entonces se vuelcan más en ayudar al desprotegido, que es eso. Entonces, Salomón, tú quieres, claro, ¿qué vas a decir? Pero ¿no se necesita un poco de distanciamiento emotivo? Porque si quieres a los pacientes te vas muriendo tú un poco cada día, ¿no? Es verdad que no te puedes implicar en resolver los problemas emocionales de los pacientes, pero sí tienes que ser compasivo con el paciente y saber lo que tienes que hacer. Yo creo que el ser distante y ser duro no conlleva nada. Y el ser excesivamente, digamos, o menizlo o meterte en la vida del paciente y meterte donde nadie te llama, que no es el no entender, digamos, cuál es la situación de ese ambiente que está generando la enfermedad, que es determinante y por el que se va a decidir muchas veces cuál es el mejor tipo de tratamiento para ese paciente, a un paciente que tiene dificultad para acceder a determinados recursos o de entender determinada terapéutica, pues tú tienes que ser consciente de ello a la hora de ofrecer un tratamiento u otro. Y eso es bueno también tenerlo. Ahora, el implicarte en los fenómenos emocionales de los pacientes, yo estoy de acuerdo contigo, en que eso no es bueno. ¿Y crees en la pranoterapia? Es decir, ¿tú crees, como creía mi admirado doctor Avilio Barón y como creía Marañón, en cierta manera, que poniendo las manos ya se cura un poco? ¿Crees algo en la taumaturgia de la transmisión? Sin duda alguna la medicina tiene mucho de eso, de la fe del enfermo en la medicina. Y piensa que en todos los ensayos clínicos que nosotros hacemos, todos, para que sea aprobado un determinado tratamiento, cualquiera, se hace siempre frente a placebo. Lo más interesante es que los enfermos que están con nosotros en los ensayos clínicos, que son ensayos científicamente muy bien valorados y que tienen que estar con unos criterios científicos muy rígidos y aprobados por un comité esético de todos los hospitales que participan, centenas de hospitales, pues en todas esas siempre hay una rama destinada a placebo. Es muy interesante, todos esos pacientes, los que están en la rama placebo, mejoran grandemente frente al grupo de los pacientes que tienen esa enfermedad y que no tienen esos cuidados. Por tanto, el cuidado del paciente es determinante y que un paciente se sienta, digamos, de cierta modo, protegido, amparado, cercano, con fácil acceso a un médico, una medicina, es fundamental. ¿Y qué va a pasar en el futuro? El hospital va a ser una especie de taller tecnológico, en otras palabras, el dinero que gasta Bill Gates, hay gente que dice, vamos a tener unas tarjetitas cuidándonos distintos órganos. Tú has hablado, si no me equivoco, hace poco de la evolución de la cardiología. ¿Esa evolución hace contemplar que arreglaremos cosas con una relación de la tecnología y la biología que son insospechadas después del cierre del mapa genético? Bueno, cierre, costará cerrarle todavía, el mapa ya está, pero la importancia de cada gen en cada enfermedad o la asociación de genes... No, quiere decir el conocimiento. Sí, el conocimiento, eso va para largo. Pero mientras la tecnología se ha introducido en la medicina, en concreto en la cardiología, que es la reflexión que yo hacía el otro día en las dos charlas que di en Santander y Torlavega, pues efectivamente es muy interesante. El primer aparato de Intouven para recoger un electrocardiograma probablemente era tan grande como esta mesa y era un aparato que cuando ves la fotografía era rudimentario, pero lo que es sensacional es que el electrocardiograma que recogía en voltaje incluso era el mismo que nos puede recoger hoy cualquier electrocardiógrafo convencional que está uno en cada planta del hospital. Aquella técnica, que era un aparato extraordinario, hoy se puede hacer con una tarjeta metida en un ordenador de estos de bolsillo y con eso podríamos recoger el electrocardiograma. Aquella técnica que recogió el primer electrocardiograma con enorme dificultad, la señal eléctrica que emiten las células del corazón, hoy en Valdecilla se hacen 100.000 electrocardiogramas al año que no está nada mal. Muchas veces que se popularice la técnica y que en cualquier punto de esta provincia o del mundo, digamos, desarrollado, se puede hacer un electrocardiograma. Del electrocardiograma, por ejemplo, por poner el estudio eléctrico de las enfermedades del corazón, las enfermedades eléctricas, vino el conocimiento muy bien de esas partes de la enfermedad del corazón y también de la necesidad de su tratamiento. Y por ejemplo, cuando el corazón sufría bloqueos y donde el impulso no se podía transmitir, se veía la necesidad de mandar un impulso a la zona que no respondía o que no recibía el impulso para que esté a la tierra. De ahí nació la necesidad de los marcapasos. Y bueno, pues en el año 50 y tantos, el doctor Gilman era el que desarrolla el primer marcapasos y hoy se ponen en Cantabria pues 300 marcapasos al año. Habrá 3.000 o 4.000 pacientes vivos con un marcapaso que permite que tengan una buena calidad de vida. Eso es gracias a esa miniaturización que tú has dicho. Hay una tarjeta sensora, una batería dentro, debajo de su piel con un cable introducido por las venas hasta las cavidades cardíacas, detectan cuando necesitan emitir el impulso y conducen al corazón de forma que éste no se pare y que tenga unos latidos eficientes. Más adelante, pues cuando se ha necesitado interrumpir una arritmia, hoy se puede interrumpir haciendo que un aparato, que antes era para sacar una parada cardíaca y que era un desfibrilador que era enorme y que tenía dos palas que son enormes y que las pones encima del pecho y parece una cosa paratusísima, pues hoy está miniaturizado, no tiene más tamaño que un poco más que un marcapaso convencional y puede dar la descarga justa de 10, 12 julios que interrumpe la arritmia y que hace que los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita no la tengan. Ya existe, por tanto, eso. El primer aparato que recogió un electrocardiograma durante 24 horas que fueron solamente 20 minutos pesaba 50 kilos. Hoy el doctor Olaya pone en nuestro servicio unas tarjetitas, unos microchips debajo de la piel durante meses que el paciente puede activar cuando necesita, después de haberse mareado o perdido el conocimiento, activar esa tarjeta, recoge el electrocardiograma de 20 minutos, se analiza al día siguiente y se hace el diagnóstico. Por tanto, eso ya existe. Tengo aquí una frase que no estaba preparada pero van saliendo, tenía algunas para preguntarte que dice el progreso de la medicina nos depara, esto es humor, el fin de aquella época liberal en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería. Esta elección parece que ya no es tan... Ya, lo he parado. Te digo que es humor. Sí, es verdad. Esto es de un escritor polaco de origen judío, de Jerry Leck y no creo que estés... Pero hay otras que no sé si esto puede decirse. Dice aquí, el corazón es lo primero que vive en la estructura del animal y lo último que muere. Esto lo dice desde hace mucho, en 1400 y pico, entre mil... No, a finales de 1400, 1500, Juan Luis Vives. ¿Esto es así? Probablemente... Será un sabio humanista. Sí, desde el punto de vista embriológico, los primeros esbozos del corazón, los primordios cardíacos, las células que a ambos lados de la línea media empiezan a esbozar el corazón, se pueden detectar ya en la fase de tubo recto, pues en la primera semana o primeras dos semanas de vida. Efectivamente, y ahí empiezan a tener antes de fusionarse ya los primeros latidos. Y efectivamente, ese latido y ese impulso modela prácticamente todo el organismo. Sin el impulso, sin el latido, sin el golpecito que pega la sangre en cada uno de los órganos y en cada una de las glándulas, no sería posible la vida. Si el flujo fuera a laminar, no sería posible la vida. El comediógrafo, el dramaturgo francés Rasín, dice, dueño del universo, yo regulo su fortuna. Puedo nombrar reyes, puedo deponernos, pero de mi corazón yo no puedo responder. Ni de tu corazón, ni de tu páncreas, ni de tus riñones, porque todo eso, afortunadamente, no lo regula la voluntad, sino lo regula un sistema nervioso autónomo y una serie de señales hormonales que son las que hacen funcionar los órganos internos de forma autónoma. Y por tanto, las respuestas son según las necesidades que en cada momento tiene el organismo. Ni somos dueños de nuestro subconsciente ni del tinglao, del corazón. No, no, nosotros somos dueños apenas del 5% de las funciones que desarrollamos. No llegará. Porque la mayor parte de las funciones vitales son todas automáticas, inconscientes y donde la voluntad no interviene. Por mucha voluntad que le pongas, tú no pones bradicárdico ahora a tu corazón o le taquicardizas. En cambio, una emoción sí le puede hacer variar o una situación apacible le puede hacer relajarse, bajar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero eso no depende de tu voluntad. En este sentido, asusta pensar también el alargamiento de la vida. Por una vez una esperanza, pero por otro, cuando uno ve a esas personas tan mayores, moverse con dificultad y todo esto, ¿realmente qué opinión tienes de ese otro mundo que es el mundo bioético? Entender lo que es la vida. Efectivamente, la vida, nosotros conservamos la vida y luchamos por una vida para que nuestros pacientes y todo el mundo, porque lo que esperamos es que cuando damos consejos, digamos, para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, sean tomados por las personas que no han desarrollado la enfermedad, justamente porque eso es lo que más años añade a la vida. Lo que añade muy pocos años es el esfuerzo individual para una sola persona y un esfuerzo muy grande. ¿Qué le puede añadir? ¿Diez años? ¿Quince años? Pues es mucho en razones individuos. Pero si cada miembro de la sociedad en un momento dado ganara dos, tres años de vida y eso se gana con desarrollo socioeconómico, cultural, de bienestar, también de buena medicina, pues efectivamente eso no se gana en quince años de una persona. Si se ganan tres de todas, eso son muchísimos años de vida. Bueno, pues eso es muy importante. Pero luego, diciendo esto, lo que nos interesa es que la tercera edad, la vejez, sea una vejez saludable, donde uno llegue con una buena forma psíquica, es decir, que tengas unas funciones intelectuales todavía muy bien conservadas y ahí está el secreto de cómo conservarlas, que no nos atere, digamos, la demencia senil y que no perdamos eso y luego sostener nosotros las físicas. ¿Y esa relación corazón-cerebro ahora que lo dices? Es decir, uno puede tener el cerebro bien y sin embargo el corazón ya muy... Muy gasto. En ese sentido, parece aconsejable seguir cuidando la máquina. Claro, y de hecho es lo que hacemos, lo que pasa es que el esfuerzo terapéutico es distinto si el paciente tiene 60 años o si tiene 80 o 90. Pues hombre, a uno se le antoja que si tiene una edad donde todavía no ha alcanzado la expectativa de vida, se pueden hacer esfuerzos como se hacen en 20 casos en nuestro hospital al año donde se puede ofrecer a un grupo de esos 20 pacientes de un gran colectivo de pacientes en insuficiencia cardíaca la posibilidad de un trasplante. Tiene su riesgo pero también tiene su esperanza y es fantástico. Pero es para un grupo reducido. En cambio, el gran grupo de pacientes se benefician de tratamientos médicos que cada vez son mejores y permiten alargar la vida enormemente de forma que con el tratamiento médico la vida se ha ido prolongando enormemente y ha ido llevando los pacientes cada vez más y más y más adelante durando más en insuficiencia cardíaca y haciendo más innecesario cada vez una terapéutica tan agresiva como el trasplante. Otra esperanza es el trasplante de células que eso quizá será alguna pregunta que... Sé que no debo preguntártelo a ti pero ¿llegas a visualizar cómo es recomendable que en un momento determinado se desenchufe? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que no uno, un médico y un comité ético de un hospital que debería estar funcionando muy permanentemente para preguntas que en un momento se pueda plantear un médico un médico debe hacer todo lo posible por conservar una vida que esta vida sea digamos consciente por parte de ese paciente y querida por el paciente fundamentalmente por el paciente porque nosotros siempre tenemos que atender a la voluntad del paciente otra cosa es la familia la familia puede sufrir mucho pero nosotros somos médicos principalmente para el paciente y uno debe hacer todo lo posible por conservar una vida que es sentida como tal por el paciente pero no debe encarnizarse cuando ese paciente ya es inconsciente ni de que está vivo yo he visto el otro día frente a una situación donde nosotros teníamos a una mujer consciente vital que estaba luchando y que tuvimos que no pudimos digamos tener una intervención terapéutica porque era de altísimo riesgo y ya estaba pasada digamos por el enorme riesgo que tenía la cirugía sin embargo vimos próximo a nosotros una paciente que estaba con un Alzheimer profundo y que sin embargo recibió un tratamiento quirúrgico al entender de algunos otros médicos probablemente excesivo ¿cuáles son los límites? pues ahí es donde entra la discrecionalidad del médico y del equipo y ahí está dentro de eso lo que es el sentimiento de cada uno de lo que debe de hacer y de la relación que debe tener con ese paciente con ese entorno y hasta con los medios que pone y los recursos que pone para prolongar no se sabe si una vida o una agonía y ahí es donde el comportamiento formativo tuyo ético y profesional determina los actos médicos que haces toda la vida es agónica decía don Miguel pero eso es otra cosa siempre acaba mal tengo un compañero que escribió una vez que es el doctor Amado el profesor Amado catedrático de endocrinología que me dio una reflexión que le hizo sobre lo que era la vida y que acababa que era una enfermedad crónica que tenía siempre mal pronóstico la vida es la muerte el doctor francés la vida es la muerte que vedo absolutamente lo que pasa es que nosotros pretendemos que sea de muy buena calidad y muy larga pero y los puros por ejemplo si te quitan de fumar los médicos siempre lo han prohibido yo soy fumador desesperado final de algún puro Amado bueno de vez en cuando no te voy a decir las cosas que tengo porque no he ido a consulta y además dirías vamos a consultar en lugar de hacer la entrevista pero tan malo es fumar un par de puros de vez en cuando bueno parece que uno le está pidiendo una indulgencia al médico cuando hace la pregunta así con ese clamor verdad que hace yo lo hago sin duda sin duda y quisiera ser indulgente el problema es que mientras no tengamos un estudio que determine por qué razón el abuelo ha llegado a los noventa y tantos años fumándose un par de puros o una cajetilla todos los días y tomándose sus buenas copas de orujo y llegó a esa edad fantástica de apurar la vida hasta la última hálito y con una buena o aceptable salud mental y física pues verdaderamente probablemente tuvo una carga genética que le hizo resistente al daño que puede producir los 400 componentes del humo del tabaco pero mientras nosotros no tengamos eso que podamos seleccionar a qué persona no le va a hacer daño el tabaco sería una irresponsabilidad por mi parte decirte que sigas haciéndolo que eso está muy bien probablemente algún colega tuyo se alegraría mucho de que te dijera tal cosa y no voy a caer en esa tentación mira lo que tengo aquí de la comida los médicos trabajan para conservarnos la salud y los cocineros para destruirla pero estos últimos están más seguros de lograr su intento a eso tengo otra los mejores médicos del mundo son el doctor dieta el doctor reposo esto es de Swift el gran humorista británico y el doctor alegría eso parece que es verdad aquí no habla de ejercicio pero sin duda alguna todo se celebra comiendo todo se celebra la misa que es una celebración verdad pues no deja de ser una comida una ceremonia de una cena y bueno pues es así que duda cabe que nos reunimos alrededor de una mesa y un buen vaso de vino en nuestra cultura y así pero si conserváramos el mismo estilo de vida que nos tuvieron nuestras generaciones tres generaciones más atrás la gente de nuestra tierra con la misma actividad física la misma necesidad de consumo calórico que ellos tenían que era brutal porque había que ir andando a la mina o andando a la fábrica o andando al barco y luego volver del mismo modo y encima atender la pequeña el pequeño huerto que te hacía autónomo y la pequeña cuadra la ganadería pequeña que había que atender todos los días para sostener la economía familiar pues probablemente podríamos comer de todos pero hoy un cocino montañés con ese tocino magnífico pues no deja de ser una bomba contra nuestras coronarias que no es nada recomendable bueno el cámara que está a tu espalda Atienza y yo estuvimos ayer por Liébana y yo no pude evitar los famosos los famosos garbancitos aquellos pero vamos a los literatos un poco cambiar de horizonte dice que cambiar de horizonte y método de vida eso lo dice Becker el postromántico que es bueno crees que es necesario viajar de vez en cuando dejar la rutina de lo que uno trabaja o más bien lo de Kant que era todos los días pasaba a las 5 y era un metódico probablemente lo sepas tú mejor que yo ¿a qué edad murió Becker? no sé la edad pero murió muy joven es decir que yo creo que no le fue muy bien el cambio que él pasó mucha vida pero a lo mejor a lo mejor se divirtió más estómago corazón Cervantes Cervantes dice come poco y cena muy poco esa es la recomendación dice porque la salud de todo el cuerpo se enfraga en la oficina del estómago sí y además me parece una frase sabia como todas las del Quijote que estarán recogidas seguro por ahí por Paco Manrique en algún lugar sí ahora en su libro también hay que hablar con Paco claro que sí pues sí hay que cenar menos que se come es que verás y existe yo creo que una casi un atavismo en nuestra sociedad de que sufrió penurias en la posguerra y parece que había que tesorar la comida en casa luego la incorporación de la mujer al trabajo y la generación de nuestras mujeres y nuestras hijas es la primera generación que se incorpora a una vida completamente distinta lo que hace disminuir el índice de natalidad que ellas ocupen puestos de responsabilidad fantástico porque para eso mi mujer mis hermanas mis hijas pues han trabajado y trabajan como no y trabajarán pues uno entiende que van a tener el mismo tipo de actividad que el que hemos tenido nosotros pero conservan curiosamente una cultura que no tienen en otras latitudes que es que la cultura gastronómica la conservan ellas y son buenas cocineras claro y eso hace que sigamos comiendo mucho no tenemos la cultura por ejemplo anglosajona donde yo veía que la gente de Inglaterra sencillamente es que no come y como no come pues en ese aspecto si tuviera la suerte de tener los elementos que nosotros tenemos en nuestra dieta pues estaría muy sano lo malo es que cuando comen comen mucha grasa pero comer no comen y además no se molestan ni en cocinar pero nosotros tenemos la suerte de que nuestras mujeres cocinan muy bien no saben ni comer solemos decir no, no, no pueden porque no es que sepan no saben cocinar no tienen ni comer no existe cultura gastronómica una de las partes más importantes de la cultura nuestra es la gastronomía cómo comemos esa es la cultura hablemos brevemente del beber y me dejo ya de citas dos hay por aquí una es de Mordison que tiene su gracia dice el día en que leí que el alcohol era malo para la salud dejé de leer pero añade sin embargo Hipócrates que es más cercano a la idea del médico el vino es una cosa maravillosa y lo dice Hipócrates maravillosamente apropiada para el hombre supongo que esto no es sexista meterá a la mujer dice si en tanto en la salud como en la enfermedad se administra continuo y justa medida y hay otro aforismo que dice que nada es veneno y todo es veneno que el problema está en la dosis y efectivamente nosotros sabemos que en las novelas de Agatha Christie pues no dejaba de matar a los a los negritos pues con digosina o con digital si podía y hoy la digosina es una droga que desde hace doscientos treinta y tantos años llevamos usando con enorme eficacia en medicina por tanto no es raro que el vino haya podido ser demonizado porque en este país hay seis millones de alcohólicos lo cual no está nada mal pero el vino también está en nuestra cultura y en cantidades moderadas en cualquiera de los grandes estudios consumos moderados que es el difícil del término moderado es que cuando lo razonable pues cuando le preguntas a un paciente ¿cuánto bebe? lo normal claro y lo normal es que cada uno ponemos nuestra norma pero he de decir que consumir vino tinto como sumir una dosis de alcohol al día está dentro de lo que cualquier estudio se asocia con buena salud y aquí tenemos que hablar de todo todos los días no hay una ocasión como esta para pasarle al público gratuitamente consejos serios decíamos de todo y cuando no se puede bien por ejemplo la viagra famosa ¿es cierto que hay una relación peligrosa para practicar el sexo entre ayudarse con elementos como la viagra o no? realmente hay gente que habla de a veces muertes míticas la viagra la viagra se debe de usar cuando existe impotencia coinde y efectivamente se necesita la ayuda de un vasodilatador tan potente como un inhibidor de la fosfodiesterasa que libera óxido nítrico produce relajación de cuerpos cavernosos y eso te produce digamos pues una potencia sexual aceptable pero si no es eso pues uno puede tener una erección sin que sea necesaria la viagra y yo no sé cuánta gente irá al urólogo o irá al endocrinólogo porque tenga una disfunción eréctil y que necesite tratamiento lo cierto es que es una consulta relativamente infrecuente en cardiología lo que sí se sabe es que si se aumenta la producción de óxido nítrico de una forma muy importante y además estamos nosotros aportando óxido nítrico exógenamente a través de un tratamiento con nitroglicerina en un paciente que tenga daño coronario si le podemos producir una vasodilatación excesiva que produzca un robo produzca un trastorno de la perfusión miocárdica y desencadene todo eso es muy técnico no solamente eso no solamente es muy técnico sino que además es muy excepcional no sé cuántos millones de personas usarán viagra al sildenafilo al día o al año o por unidad de tiempo y cuántas se habrán sido las muertes lo cierto es que se magnifica probablemente siempre la muerte porque se asocia a la viagra cuando a lo mejor no es tan tan asociada a la viagra como imaginemos que podría estar a lo mejor asociada al hecho de tener el acto sexual fuera a lo mejor en una circunstancia de estrés excesivo como puede ser el acto sexual fuera del matrimonio en una situación de estrés que eso sí que se asocia también a muerte súbita y que a lo mejor alguna de las circunstancias y de casos que siempre se oye el rumor de que si se había tomado viagra o había dejado de tomar pues tenía esa circunstancia asociada como médico podéis determinar en un examen previo si hay una proclividad que siente bien o siente mal por ejemplo porque hay gente interesada en esto si nosotros nos dicen y como hay varias dosis y nosotros podemos decirlo todo depende primero hay que ver cuál es la indicación como cualquier fármaco si existe indicación o no existe indicación porque si tiene erección para qué demonios necesita la viagra si lo que necesita es un estímulo porque una cosa es el estímulo y otra es la erección por lo tanto que lo consulte y si lo necesita porque tenga una disfunción por un trastorno neuropático o por un trastorno vascular pues entonces a lo mejor se le puede dar primera cosa y segundo que cuando nos consulta un urólogo nos consulta un endocrinólogo porque un paciente diabético tenga una disfunción eréctil y quiera saber que además tiene cardiopatía isquémica si puede usarlo o no vemos cuál es el tratamiento vemos cuál es el estado de su estabilidad digamos de la enfermedad y le recomendamos o no dependiendo de cuál sea la estabilidad de la enfermedad del corazón hipertensión hipotensión de eso todo el mundo habla pero tampoco se entiende tanto como alguien que tenga estas disfunciones claro a base de los fármacos pero qué recomendación del azúcar la sal al fin y al cabo esta es una oportunidad qué se le puede decir a la población santanderina primero que nos ve que hay determinados estas circunstancias que se asocian al mayor riesgo de padecer enfermedad coronaria y de ahí infartos e insuficiencia cardíaca y acortamiento de la vida son circunstancias bien conocidas desde que en el año 48 una serie de médicos con el doctor Dauer a la cabeza en un pequeño pueblecito del condado de Massachusetts Framingham empezaron a ver y estudiar pues 4.000 6.000 personas que todos los años pasan un reconocimiento y que se empezó a ver cuáles eran las circunstancias que se asociaban a la muerte prematura de esas pasiones o de a la muerte sencillamente ¿no? el por qué unos viven y por qué otros mueren antes y a esas circunstancias que se asociaban se les denominaron factores de riesgo y esos factores de riesgo lo que es interesante es que están de forma prevalente en la en la sociedad en la que vivimos y los padecen unas personas y otras no y lo que sí sabemos es que los que lo tienen de forma silente es decir que nadie por tener un colesterol de 400 en ese momento siente nada o por tener una tensión arterial de 18-9 o de 18-10 ¿qué siente un paciente que le toman la tensión arterial la primera vez y ese es una ayuda de ocasión o que ha sentido anteriormente? Nada lo que sí le puede asegurar su médico es que está en un grupo donde dentro de 10 años probablemente la posibilidad de morirse de un infarto a lo mejor está entre el 15 y el 20% de riesgo cosa que el que no lo tiene a lo mejor está en un 1 o 2 y cuando tú tienes 10 veces más posibilidades de asociando esas circunstancias tener ese riesgo a 10 años dices ojo que me he cogido demasiadas papeletas bajo el riesgo porque sí sabemos que controlando en unas cifras determinadas colesterol tensión glucemia glucemia hemoglobina glucosilada suprimiendo tabaco sabemos que con esos cuatro factores fundamentalmente reducimos enormemente el riesgo de que empiece la enfermedad y con eso se le da mucha vida al paciente estamos doctor y quiero que me disculpes cerca del final después de esta amabilísima y cariñoso diría casi en cierto modo capacidad tuya de responder a todo lo que se te ha preguntado gracias pero francamente para no sé para los santanderinos para la vida de nuestra comunidad tú has trabajado con el doctor Lero Valencia eres un médico muy académico muy del hospital y no digo académico distanciado con los libros de los ya ha quedado claro que tu academia son los pacientes y así enseñas a tus alumnos pero de siempre de Santander por tu familia por ti por la ida y vuelta que siempre haces aunque ahora tengas que ir a la academia a cumplir la cuestión es ¿cómo puede ser en una pequeña comunidad como la nuestra que vienen ya emigrantes que hay otras gentes una buena convivencia sana en el sentido de salud no sé quiero meter aquí medicina social salud pública preventiva todo lo que tú quieras para lanzar el consejo cerca de este momento final del tiempo es muy interesante porque esa es una reflexión muy bonita cuando uno ve que la población que nos rodea nosotros vivimos en una sociedad que tiene una expectativa de vida tan larga podemos pensar que todo se debe al esfuerzo terapéutico que hace la sociedad y que ha medicalizado a esa sociedad y no es verdad cuando en algunos estudios se ve cuál es el impacto que tiene por ejemplo cuestiones como el hacer una unidad coronaria o el hacer trasplante cardíaco o el hacer trasplante de órgano el impacto que tiene en la salud de la población es muy pequeño lo que tiene más impacto es algo que ya hemos comentado antes que es el desarrollo social económico cultural de esa sociedad conforme más alto va siendo paralelamente se va desarrollando también los aspectos sanitarios que cortan la evolución desfavorable de la enfermedad en el que lo necesita que previene el desarrollo de la enfermedad en el que no lo tiene que bombardea a información a los que no se han acercado todavía a los bordes de lo que es el riesgo o la enfermedad y eso es lo que hace caminar a esa sociedad cuando además es tan solidaria y se puede dar unos servicios de salud tan fantásticos como hoy tiene por ejemplo la comunidad de Cantabria que pocas comunidades en este país pueden tener una relación de cama por ejemplo habitante o de médico habitante o de recursos habitantes o de que casi dos veces cada santanderino pase por el médico de cabecera a ser atendido cada año que es en lo que ponía hincapié también el otro día en la conferencia pues verdaderamente hace un compendio que es fantástico tú como yo podemos recordar como hace pues 35 años cuando yo acababa el bachiller la única actividad cultural que se desarrollaba y era muy intensa estaba en el Ateneo de Santander y poco más y yo iba a Ateneo aquellas charlas que daban de poesía de hierro de Pepe Hierro o cuando venía la brillante etapa de Aguilera sobre todo de Aguilera exactamente y a mí me emocionaba íbamos con Leopoldo íbamos a ¿cómo se llamaba? el de los Calderón el Ramón o no el 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 ahí iba yo con mi primo lo que era un hombre con una capacidad intelectual extraordinaria un lector empedernido falleció desgraciadamente el año pasado después de haberse leído 4.000 libros que no está nada mal bueno pues aquella vida se ha transformado y sólo pensar que hoy en Santander podemos tener una temporada de ópera y oír varias óperas además de las que te tragas cuando estás trabajando estudiando en casa pues es fantástico eso era impensable hace 20 años o 25 y íbamos al festival a la plaza proticada y nos parecía un templo de la música pues es mucho mejor ir al palacio a ver una ópera una zarzuela o un concierto y lo tenemos ahí en este punto final ya muy próximo quisiera que acabes diciendo además de tu padre como es natural quienes han sido en la vida elige 3 héroes tus 3 héroes 3 héroes 3 personas que a quienes debes admiración por los motivos que sean bueno yo creo que bueno digo 3 pues decir 2 o 5 puntales que efectivamente han orientado mi vida uno ha sido ya he dicho mi padre el puntal y que me ha soportado y me soporta a diario o si no a lo mejor me había mandado a paseo es mi mujer María José claro que sí yo creo que también la ha ayudado a ella y fue determinante en la elección de la especialidad las circunstancias en las que diagnostiqué su enfermedad y que llevaron a que fuera cardiólogo mejor que otra cosa y otras circunstancias familiares y luego tuve pues una especial predisposición a esta especialidad pues porque el doctor Leno y el doctor Cuba Armada como digo me hicieron gustarla me gustó y pude elegir porque yo hice durante la etapa de alumno de Salamanca cuando venía en Santanderos Benano hice de todo otorrino partos cirugía de todo con mi suegro que era un profesor de la universidad de Salamanca pues era fantástico un médico queridísimo después de más de 20 años de su fallecimiento todavía le recuerdan en Salamanca como un gran médico un gran cirujano y él fue un puntal tuve grandes maestros por ejemplo en el profesor Luis Santos que le invité y participó y estuvo en la academia el año pasado acompañándome que fue mi profesor de anatomía mi director de la tesina de doctorado de tesina de licenciatura que hice sobre odontogenes es un mamorreto de 300 páginas sobre sobre el diente antes de nacer cuando es tan mal para haberse escrito 300 páginas sabía mucho de dientes luego pues probablemente mi maestro fue Manolo Artaza en la cardiología yo lo tuve siempre como un norte porque me pareció y me parece que es un cardiólogo ejemplar estudioso un clínico sagaz conocedor de lo último en cardiología estudioso todos los días si no le veías viendo enfermos estaba en la biblioteca estudiando y leyendo seguro y luego pues he tenido la satisfacción y el gusto la fortuna de haber conocido pues en México tuve a la doctora María Victoria de la Cruz que me dirigió los pasos que tuve en la cardiopatía congénita luego aquí se acabaron y por tanto no pude desarrollar ese campo en el que hice alguna contribución bonita en la literatura porque se publicó muy bien mi tesis doctoral y después pues la amistad con Salvador Moncada el descubridor de los hidoníticos y otras sustancias de la pared arterial que es amigo fraterno y que hemos compartido pues muchas horas de reflexión sobre muchas cosas aficiones tanto intelectuales como científicas pues para mí ha servido de una guía y fue un gran estímulo para que irme a Inglaterra a estar digamos bajo su ejida allí en el laboratorio y luego en los hospitales en los que he estado y después he tenido muy buenos y tengo excelentes compañeros en Valdecilla con los que me podía apoyar para hacer las poquitas cosas que hemos hecho y todavía tengo la ilusión de que algún día podamos compactar un poco más la cardiología en Valdecilla y sin duda alguna para que todos hagamos un poco más y que la generación que viene detrás tenga unas circunstancias más favorables que las que hemos tenido nosotros es mi deseo y espero poderlo cumplir algún día repaso a maestros y amigos este es el doctor Barazueta un recuerdo admirable un recuerdo agradable de su paso por México por Salamanca por Santander por el entrañable magisterio de su padre la compañía de sus hermanos odontólogos el Rara Abis gran cardiólogo entrañable amigo buena gente como refleja su espontánea manera de responder a través de la televisión gracias muchas gracias por tu amabilidad en traerme a tu programa muchas gracias